Cumbia Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor, Chambacú Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor, Chambacú Yo vengo de Chambacú, mi barrio más popular Yo vengo de Chambacú, mi barrio más popular Bailemosla suavecito, que viene la madrugada Bailemosla suavecito, que viene la madrugada Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido Chambacú, 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 mi tierra que me estoy borrando Chambacú, Chambacú, Chambacú ¡Suscríbete al canal! Yo vengo de Chambacú, mi barrio más popular Bailemosla suavecito, que viene la madrugada Bailemosla suavecito, que viene la madrugada Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido 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 Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido